La Mickey manía no para con todo y que el final de temporada de Luis Miguel la serie nos dejó con un cliffhanger que rivaliza con Game of Thrones, según algunos tuiteros, en el que nos quedamos sin saber lo que había dentro del sobre amarillo que revela el paradero de Marcela Basteri. Sin embargo, no queda duda que aunque el misterio de qué pasó con Al Madre del Sol fue el principal móvil de la producción de Netflix el personaje de Luisito Rey, padre del cantante, interpretado por Oscar Jaenada, se llevó el show. Porque no hay mejor prueba del trabajo de un actor cuando, en su papel de villano, logra hacer que el público lo odie y, en algunas ocasiones, sienta simpatía por él, pues a todos nos encanta odiar a un buen villano.